Este es una panorámica de una de las calles cerca del mercado de Sujiki, el mercado de pescado más grande del mundo. El segundo más grande es el de París, y este es 7 veces más grande, que es 11 veces más pequeño que este. A ver si llegamos de cerca un poco los alpecímenes. Cuidado los carritos. Cuidado. ¡Va a traje, eh! ¡Va a traje! ¡Me cambiamos! ¡Me gusta mucho valor! Para hacer un puesto ahí... ¡Tita! ¡Yo, como! Mira que majas, que tajaditas más majas, a un euro cada tajada. ¡Gracias!